Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a los asistentes, mil gracias, y a los medios de comunicación. La veja melipona es fundamental para el desarrollo de nuestro Estado, siendo que, de datos emitidos por el Inegi Quintana Roo, es uno de los cuatro estados de la República con mayor población de abeja, haciendo un bien patrimonial y cultural de los quintanarruenses. La miel del referido insecto es de alta calidad, teniendo un alto valor proteico de su polen superior al de la abeja europea en un 50%. En el año 2022, la abeja sufrió un estado de emergencia debido al riesgo en que fue sometida la actividad apícola, los fenómenos naturales y el desconocimiento del hábitat de este maravilloso ser, ya que muchas de las autoridades encargadas del mantenimiento de carreteras cortan el tajonal que nace y florea en banquetas, camellones y orillas de las carreteras del Estado. Y funge como el principal alimento de la abeja melipona. En ese sentido, y con la finalidad de proteger a esta especie tan endémica de la región, que el presente acuerdo tiene a bien proteger, y esta especie, y la actividad apícola, exhortando a las autoridades en la materia para que no se puede ni se retire de los camellones a las plantas de floración amarilla, también comúnmente conocida como tajonal. Planta que es indispensable para que la abeja melipona, ya que funge como su alimento y por tal, es de vital importancia para la cadena de producción apícola. Esta iniciativa cabe mencionar que es la solicitud de diferentes grupos de apicultores del Estado de Quintana Roo, en donde manifestaron su preocupación y su ocupación de conservar esta especie de abeja melipona y de tener esa rica miel sobre nuestra mesa, por el cual se ha hecho este acuerdo de obvia y urgente resolución para que los municipios y las entidades tomen cartas en el asunto. Es cuanto, muchas gracias.